Y levanten la mano la gente machenera Arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano todo el mundo Arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano todo el mundo Sírvete lleno, sírvete lleno, sírvete lleno Sírvete lleno, sírvete lleno Esta es la orquesta, unión tropical De la rica, rica Joya Arequipa, Perú Suiza Y ahora se vienen más canciones Se vienen más éxitos Para mis amigos de Huerta En la voz de Reunitivo Yo que digo El Casa Por Salud Salud Sigue usando Con el estilo italiano De la cumbia andina Unido Y vamos con ese pasito Y uno, y dos Y uno, y dos Y uno, y dos Y uno, y dos Y nos cantamos Señores y señores Diza Lechucita Banidosa Con su canto No me deja llorir Lechucita Banidosa Con su canto No me deja llorir Y uno, y dos Parece que ella supiera Parece que ella mirara Parece que ella supiera La hora de la verdad Parece que ella supiera Parece que ella mirara Parece que ella supiera La hora de la verdad Para los amigos de Jirú Lapa Para los amigos de Jirú Lapa Inefirmes, arriba Inefirmes, arriba Somos y seguimos Unión TROFICAL Aquel día cuando muera En Jirú Lapa De mano vas a llorar Aquel día cuando muera En Jirú Lapa En Jirú Lapa Llevaría lo que he tomado Llevaría lo que he gozado Llevaría lo que he sufrido Esa es la pura verdad Llevaría lo que he tomado Llevaría lo que he gozado Llevaría lo que he sufrido Esa es la pura verdad El día que yo muera Son los tristes recuerdos que harán Llevaría lo que he tomado Llevaría lo que he gozado Llevaría lo que he gozado Esa es la pura verdad Como dice, como dice Llevaría lo que he tomado Llevaría lo que he gozado Llevaría lo que he sufrido Llevaría lo que he gozado Llevaría lo que he gozado Y la familia Virca Roque ¿Dónde está la familia Virca Roque? ¿Sale, señor? ¡Sí, señor! ¡Ay! Y para la familia Metanzas Alborada José, José José Ticona José Ticona José Ticona Los characatos La gente linda de Quimba ¡Saracatos de Quimba! ¡Ok, señoras y señores! ¡Máles, los characatos con mucho cariño! ¡Continuamos cantando el espectáculo! ¡Allá, nos abrió la revancha! ¡Allá, allá! Estamos tapando, no estamos tapando Están bailando, no están bailando ¿Dónde está la mancha Manzanera? ¡Levanta la mano! ¡Eh! 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 Una vueltita sexy Una vueltita sexy Una vueltita sexy Una vueltita sexy Muy bien, muy bien, muy bien Me parece que los varones están más filas que las mujeres Los varones matan esta noche Y esto se han iniciado ¡Eh! 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 Corazón, Corazón, ¿qué te pasa, pues, corazón? Corazón, Corazón, ¿qué te pasa, pues, corazón? Escucha. Corazón, Corazón, ¿qué te pasa, qué te pasa? De aquí, para allá, de aquí, para allá, de aquí, para allá. Sí, para los yaranjanos, los amigos irán revancha, los amigos irán revancha, Bacarillo. Arequipa, Perú. Sí, señor. Te lo dice tu amigo Raúl el Cazador, para ti. Gracias, gracias. Muy pronto nos encontramos en Arequipa. Pow, guapo, 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 guapo. Ahora lo que viva Guayari. Y ropa, guapo, guapo, guapo. Tómate el dedo y tú, tómate el dedo. Tómate el dedo y tú, tómate el dedo y tú, tómate el dedo. Siona Siona Cuidado con los alberanos, por favor Se ha olvidado Un poquito más de boca Despacito 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 Siona Y lavanos Arriba Y lavanos Arriba Y lavanos Arriba Una bulla, otra bulla No salimos de vuelta La gente dice, cuidado con cariño Me dice, me cuenta Que aquí en el sol te volvió Me dice, me cuenta Que aquí en el sol te volvió Quiero pues, como me has caído Amado pues, como me has amado Cuidado sin traicionarlo Tu amigas caído sin traicionar ¿Eh? ¡Eh! 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 Con sanitos morales Para mis amigos de Aranjita, la gente linda la de Ocha Los amigos de la Julia, así, Juliana, los amigos de Juliana con cariño Arriba, 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 Juliana, arriba, Juliana Los amigos de Iguala con cariño Y las familias de Tanzos, donde están las familias de Tanzos, Ticona Arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano todo el mundo Arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano todo el mundo Sirve, 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 si no sirve Para Diego Ticona, buena Diego, sí, los amigos de la equipa Ua, ya, ya, ya ¿Qué pasó con lo que fiz a ti invitado a ti? ¿Con lo que fiz quieres también de hoy? Ya, ya, ya Fuera a Don Lucio ¡Fuera lo novio!